Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. A puntito de entrar en la vacación de Peraniegas, Jesús Espeja, buenos días. Buenos días. De Jesús a Jesús otra vez. Sí, sí, ya nos hemos entendido muchas veces, ¿verdad? Y esperemos que esté el otro Jesús por aquí acompañándonos. Vienes a presentarnos un nuevo libro de la colección Mambré de San Pablo. A la escucha de lo nuevo, un camino en la fe. Lo nuevo y la fe en camino, ¿qué es eso? ¿Ya lo has leído? Estoy en ello. Pues yo creo que hay una base fundamental. Yo pienso que fuera de la historia humana no hay posibilidad de captar ninguna realidad trascendente, incluido Dios mismo, que llamamos, ¿verdad? Se revela, se manifiesta en la historia humana, y esta historia está continuamente evolucionando, manifestando nuevos anhelos de la humanidad, y ahí se está manifestando y revelando Dios. Por tanto, hay que estar un poco a la escucha de lo nuevo, sabiendo que así como Dios es inagotable, de algún modo también la humanidad, en sus justos anhelos, deseos de vida, de felicidad, de justicia, pues es también inagotable. De ahí el título a la escucha de lo nuevo. Haces un balance de la historia de la Iglesia, no solo española, de la Iglesia, sobre la base de tu propia biografía personal. Yo te quería preguntar, ¿qué ha cambiado en lo cristiano? Y se puede decir así, el Jesús Espejade, los 50, al Jesús Espejade, el Jesús Espejade antes del concilio, al Espejade de la época del Papa Francisco. Pues ha cambiado mucho. Yo recuerdo que uno de los primeros artículos que escribí, allá por el año 62, fue una conferencia dada en la apertura de un curso, y se titulaba La suerte de los niños que mueren sin bautismo. Los pobres quedaban muy mal parados, porque iban a limbo, y yo recuerdo que traía pues muchos testimonios de los padres de la Iglesia, afirmando pues que el limbo era la única solución, ¿no? De aquel artículo. A ver ahora, pues lo que dice ya el Vaticano II, y que yo también lo vivo, ¿no? Que la presencia de Dios está inundando a toda la humanidad. Desde siempre. Sí. Y que a la Iglesia también pertenecen, de algún modo, no solamente los judíos, los musulmanes, y otras personas religiosas, sino también todas aquellas personas que con sincero corazón, pues tratan de ser lógicos con su conciencia, y tratan de ponerlo en práctica. Es una visión y una experiencia de Dios, más íntima a nosotros que nosotros mismos, pero cuidado, nunca definible, y nunca tampoco, pues, concretado de alguna forma, y reducido a una religión. Pero entiendo que en tu época de formación y previa al concilio, aunque esas ideas estuvieran macerándose en tu interior, la tesis de una verdad única, inmodable, de esas verdades que son las que nos acotan, y las que nos hacen también cumplir una serie de normas para alcanzar las recompensas, etcétera, etcétera. Teníamos más seguridad, nos faltaba confianza. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, defendíamos, pues que como sólo la verdad tiene derecho a existir, y la verdad lo tenemos los católicos, todos los demás, que no fueran católicos, si existían, por hipótesis, les dejábamos que existieran. Pero el derecho lo teníamos nosotros, porque sólo la verdad tiene derechos. Claro, de esa visión que teníamos en el nacionalcatolicismo, a la visión que tenemos hoy del mundo y de la Iglesia, no digo que hay un abismo, hay una evolución cualitativa. Muy importante. Y es muy importante esto, que caigamos en la cuenta, por ejemplo, en la sociedad española, que ha habido como tres épocas. Una, en que la Iglesia tenía al mundo dentro de sí misma. Todo el mundo era católico. Otra etapa, que ha sido sobre todo a partir del concilio, en que el mundo ha ido recuperando su justa autonomía, y la Iglesia ha quedado esculturalizada, fuera un poco de... Descolocada. Y ahora llega una tercera etapa, que es clave. No hay más que un mundo. Ese mundo, la humanidad, con todas las realidades entre las que vive, es un mundo acompañado, bendecido, por la presencia de Dios revelado en Jesucristo. Y dentro de este mundo, por la Iglesia, es un don que debe hacer inolvidable a Jesucristo, como una referencia, una referencia de cómo es Dios, cómo actúa Dios, y una referencia de cómo debe realizarse la humanidad. Es otra etapa distinta, que además, para mí, es muy saludable para la Iglesia. Pero ¿dónde se coloca la Iglesia? La Iglesia institución, la Iglesia que lleva dos mil años, casi dos mil años, marcando el destino no solo de los creyentes, sino de la propia civilización, al menos de lo occidental. Esto es muy importante, porque realmente el misterio de la Iglesia es lo más actual que existe. Y yo creo en la Santa Madre Iglesia, que me engendró, que me acompaña, pero ¿qué es la Santa Madre Iglesia? A ver si me vas a hacer un San Manuel Bueno Mártir ahora. ¿Cómo? A ver si me vas a hacer un San Manuel Bueno Mártir. No, la Iglesia, ante todo y sobre todo, es la comunidad de mujeres y de hombres que están viviendo la experiencia de Jesús de Nazaret. Allá donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí está ella. Ahí está. Esta es la Iglesia. Lógicamente, la Iglesia es nuestra madre, ¿por qué? Porque no hay posibilidad de encontrarnos con Jesucristo sin la Iglesia. De hecho, a Jesucristo solamente le conocemos a través de unas primeras comunidades cristianas. Por tanto, nosotros entramos en la Iglesia y nos encontramos con Jesucristo. Pero hablabas antes de esa dificultad, de ese alejamiento de las nuevas generaciones, ya no tan nuevas, de muchas de nuestras generaciones de la institución, ¿cómo le explicas a esas generaciones, y especialmente a las nuevas, que Iglesia es eso? Que Iglesia es eso de las primeras comunidades, o de cuando dos o más se reúnen en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no en el nombre de otras muchísimas cosas, es Iglesia y no la imagen que se nos da y que es muy real de la institución jerarquizada, rica, poderosa, marcada por las normas, por los ritos, etcétera, etcétera. Bueno, la Iglesia, si es comunidad de mujeres y de hombres, tiene que tener una estructura. El problema es cuando la estructura se vuelve más importante. toma la prioridad sobre la experiencia. Entonces, tenemos lo que dice el Papa Atuado, que hay estructuras que en vez de facilitar no solamente la misión, sino el ser de la Iglesia, la hacen imposible. Y esto es lo que puede haber ocurrido, que a lo largo de la verdad, la gente, incluso muchos cristianos, han relativizado la Iglesia totalmente. De tal modo que ellos, incluso, identifican la Iglesia con una posición de la jerarquía o estructural del pasado. Y claro, para mí, la Iglesia... No así en este país. Claro. Vamos ahora con un debate... Pero hay que leer, por ejemplo, hay que seguir leyendo a un gran teólogo, Henry Delibach, cuando escribió Meditación sobre la Iglesia. La Iglesia es la comunidad de esta gente sencilla que ora, que confía, que espera. No lo define nunca, pero lo vive. Y esa presencia les permite vivir y morir con alegría y esperanza. Esa es la Iglesia. Sí, Jesús, pero cuando... Y es una realidad. La visión que se tiene en la Iglesia, tergiversada más o menos, fuera de la realidad más o menos, con prejuicios, etcétera, etcétera, es la que es, al final, ¿de quién es la culpa? ¿De la gente que no se dedica a leer, porque no están obligados, entre otras cosas, a un genio como Delibach, o de la propia institución? Porque claro, al final siempre la culpa parece que es del mundo, o de los otros, o de... Mira, yo llego a un momento en que ya no he hecho la culpa a nadie. Vale. Lo que hago es... Es una buena actitud. Ver la realidad. Y la realidad con que me encuentro es que los mismos cristianos, a medida que van promoviéndose como personas, que van llegando a lo que decía Kant, la mayoría de edad, que empiezan a pensar, que empiezan a actuar según su conciencia, y lo reconoce la Iglesia, estas personas tienen el peligro de decir no a la Iglesia totalmente. Y es un momento de acompañamiento, ayudar a que la gente crezca en la fe. Pero entendida la fe, no como aceptación de unos dogmas formulados con la cabeza. A cesto irás al cielo. Sino la fe como una apertura libre, voluntaria y feliz a una presencia de Dios que nos precede, nos acompaña y alegra nuestra vida. Una ventana abierta, un camino, como la portada de... Camino, sí. Como la portada de tu libro, del que no se ve el final, porque a veces, ¿qué es más importante? ¿El lugar al que vas? ¿El camino que recorres? Porque en esto de la vida de fe, claro, el objetivo parece ser la salvación, encontrar a Dios, ser uno con Él, definitivamente, pero no sé si es, al menos tan importante, el camino que se va haciendo, en el que en las veredas hay gente que se queda, hay personas que te acompañan, que te ayudan, a las que tú ayudas, experiencias que te hacen cambiar de camino... Sí, yo... Yo, asistiendo a todo eso, yo creo que ante todo y sobre todo lo que está en cuestión es la humanidad. Realizarnos como personas humanas. Y en la visión cristiana, el ser humano es imagen del creador. Luego, el ser humano se realiza en la medida en que realmente experimente y se sienta envuelto por un amor e impulsado a amar. No hay más misterios. Esa es la opción cristiana, la gran noticia, de que yo, en mis debilidades y en mis pecados, soy amado. No porque sea bueno, sino porque alguien me ama. Eso me constituye. Y esa constitución es la que me permite a mí relacionarme con los demás de una forma determinada. Esto es muy importante. Mira, sobre todo, ahora que hablamos mucho de la libertad, que además me parece muy lógico, el hombre tiene derecho a ser libre. El problema es que seguimos con aquel eslogan de la ilustración. Mi libertad termina donde comienza la tuya. O tu libertad termina donde comienza la mía. Tú para mí sigues siendo un enemigo. Que si te puedo eliminar, mejor. En cambio, si yo te miro desde el amor, que tú eres amado como yo, que tú tienes una dignidad como la mía, mi libertad solamente se puede realizar en la medida en que tú seas libre. Cambia el panorama completamente. Y esa es para mí la novedad cristiana. Ahora dirás tú, oye, esto es muy ideal. Sí, muy ideal. Bueno, pero es muy sencillo. En realidad es la base de una convivencia. Sí, sí. Para mí, mira, la verdad es que incluso ya en mi teología, para mí la gran preocupación es el ser humano. El ser humano y su realización. Y yo desde el Evangelio, pues, tengo un camino. Y no creo que eso se realice totalmente nunca. Estamos siempre en camino, como dices tú. Y la fe, pues, es el camino. Tratar de ir haciendo que esa presencia de amor vaya de alguna forma inundando toda tu vida y tu conducta. Y nada más. Ahora, conseguirlo no lo conseguiremos nunca, pero bueno. Hay una faceta de tu vida en la que dejas este país y viajas mucho por Latinoamérica, en Perú y en otros rincones de Latinoamérica. Y entras en contacto, incluso formas parte importante de una corriente teológica que, bueno, que ha sido muy ensalzada, también muy perseguida, y que hoy está... No sé cómo, qué estado de salud tiene la teología de los pueblos, la teología de la liberación, la teología de... Bueno, yo creo que hay muchas teologías de la liberación. Yo realmente solo voy al Evangelio, cuando Jesús de Nazaret se presenta y dice, yo tengo la conciencia de ser enviado para liberar a los pobres, a los excluidos, a las víctimas. A la hora de la verdad, el gran escándalo que provocó Jesús no fue por tererías nuevas. Fue sencillamente porque se compadeció eficazmente ante los excluidos. Y el gran escándalo, pero es que este come con los pobres. Claro, cuando uno se encuentra con esa realidad, dices, bueno, no hay posibilidad de que ninguna religión sea bendecida si realmente no está motivada por esta misericordia ante el deterioro humano. Eso para mí es indiscutible. Lo que pasa es que, claro, esto nos pone en cuestión. Y es muy fácil decir, es que la teología de la liberación... Hombre, no, mire, no, van a calonizar ahora a Monseñor Romero. ¿No puede intentar justificar que si era del opulo, que estaba cercano a X, la ortopraxis y la ortodoxia? ¿Cómo vas a condenar tú a teólogos de la categoría de Gustavo Gutiérrez, de John Sobrino, de Leonardo Bob? ¡Vamos a usted! Estos señores son muy cristianos, unos grandes místicos, y lógicamente pues están viviendo la compasión ante el pobre. Eso para mí es la clave hoy para la Iglesia. Si la Iglesia quiere dialogar con el mundo moderno actual, sobre todo en nuestra sociedad, o aporta la voz de las víctimas o no aporta nada. Ese es mi punto de vista, ¿sabes? Es uno de los ejes del pontificado de Francisco, que además su lema episcopal es Miserando, Adcon y Yendo, que tiene mucho que ver con todo lo que estás diciendo, y el tema de las víctimas. Pero paradójicamente es uno de los grandes puntos de fricción de este pontificado que pueden hacer que fracase en el tema de las víctimas, la actuación en el caso de las víctimas de la pederastia, de esa cercanía, esa primera decisión. Es complicado. No, no, esa cercanía es la que pone en cuestión nuestra vida cristiana. Por eso el Papa en la misma primera exhortación dice no separemos la fe cristiana de los pobres. Yo creo que esto es una cosa que dice él, en su lenguaje que todos lo entienden. Dice Jesucristo nos envía, no a los amigos, no a los poderosos, sino a los pobres, a los excluidos. Dice, y eso está ahí. Y para mí, independientemente de que haya luego teologías de liberación desviadas, ¿acaso no están desviados también los que San Quiloso? Claro, claro. Pues aparte de eso yo creo que... Fuera de los pobres no hay salvación. La teología o la iglesia es capaz de hacer creíble esta presencia de Cristo liberador o la iglesia no tiene ningún sentido. Convencido plenamente de eso. Él dijo, las primeras palabras que dirigía a los periodistas será el sueño de una iglesia pobre y para los pobres. Pero eso se puede soñar, sí, evidentemente. Se puede construir... Es una utopía. La utopía quiere decir que no tiene lugar total. Para que no sea ilusión, tiene que tener lugar parcial. Y está esa utopía trabajando continuamente. Por tanto, yo creo en la iglesia que se está haciendo, que se está convirtiendo. No me escandaliza, me duelen los pecados míos como los de la iglesia, ¿verdad? Pero cuidado. Eso no me quita a mí el amor a una comunidad que está reconociéndose pecadora y que se está convirtiendo al evangelio. Y eso, pues, es una utopía que está actuando en la vida pero que nunca se va a lograr. Pero eso a mí me da mucha paz. Eso de pensar en una iglesia ideal, que todos sean santos... No, mire usted. Todos somos personas en continua conversión. A lo que llamamos reino de Dios o la fraternidad... Volvemos al camino. ¿Eh? En camino, exactamente. Al horizonte y a la búsqueda de... Y este es el encuentro con las demás religiones. Es decir, no podemos seguir hablando de que es que el cristianismo tiene a todos ya de una forma anónima y todo. No, no. Hay que respetar al otro como otro. La cuestión es cuando llegan otros en nombre de otra religión, más o menos falsos, profetas, asesinos, en todo caso. Y la respuesta de muchos creyentes, de muchos cristianos, es que nos están atacando por ser cristianos. Esa dinámica de volver a las cruzas, que es peligrosa. Creo yo que es peligrosa. Sin desdeñar que hay gente que dice pertenecer a una religión y que se inmola en tantos y tantos sitios provocando miles de muertes en todo el mundo. Muchas de ellas también musulmanas. Conviene recordar el Evangelio. Cuando Jesús de Nazaret se encuentra con una mujer canalea, Jesús tiene la mentalidad todavía de los judíos. No hay que echar el pan a los perros, a los paganos. Pero cuando ve la fe de aquella mujer, la autenticidad, Jesús mismo cambia. Yo creo que es muy importante. Aprende, Jesús aprende. Exactamente. Y la Iglesia es madre maestra aprendiendo. Y aprendemos de Dios encarnado continuamente en los seres humanos. y es necesario y es necesario que nosotros veamos que desde la clave de la encarnación el cristianismo es una religión dialogal dispuesta a dejarse interpelar por el otro. El otro tiene su verdad y desde ahí comprender mejor el Evangelio. Acabas el libro con un epílogo que al principio denominas muerte y resurrección del cristianismo pero después tú mismo te corriges y hablas de muerte y resurrección de la Iglesia en nuestra sociedad. No, no me corrijo. Es decir, hablo del cristianismo como de un movimiento cuyo origen es Jesús de Nazaret que está viviendo en las primeras comunidades cristianas y que hoy sigue en la Iglesia. Pero por cosas de la vida elementales la Iglesia medieval la Iglesia de la Reforma lógicamente pues dio prioridad a unas estructuras y a una jerarquía sobre el pueblo que quiere corregir la misma Iglesia en el Vaticano II. Esa Iglesia tiene que morir. Es la Iglesia del poder del triunfalismo del clericalismo que no. Pero la condición para que realmente surja la Iglesia es que crezcamos en la experiencia personal y comunitaria de Jesús de Nazaret mejor dicho de la conducta o el espíritu de Jesús de Nazaret. Ahí está la clave. Por eso yo ahora mismo como teólogo me preocupan dos cosas fundamentales. Primero pues esta humanidad que está buscando ¿verdad? Y por otra parte recuperar de algún modo ese espíritu que respiraron las primeras comunidades cristianas donde no había estructuras generalizadas ni centralismos sino más bien pues un espíritu que así vivía en distintas circunstancias distintas culturas yo creo que recuperar eso es fundamental y esa es la clave de la Iglesia. Y siempre he compartido porque una de las cosas que a mí me sigue maravillando cuando lees el Evangelio es que todo lo que hacía prácticamente todo lo que hizo Jesús o lo que nos han contado que hizo Jesús lo hacía con con otros mirar los panes y los peces la voz de cana excepto los momentos de mayor sufrimiento que son en el desierto y que incluso ahí quiere llevarse a sus discípulos que se le quedan dormidos Jesús es un enamorado de la gente necesita tener al gente y necesita tenemos el Evangelio del domingo pasado que es importantísimo están actuando los discípulos y es una catequesis es una catequesis y entonces oye hay que retirarse hay que retirarse tal pero el momento que ve que hay gente que necesita la compasión dice no cuidado una cosa es la interioridad y otra cosa es el intimismo ¿verdad? Jesús de Nazaret es el hombre que está viviendo de tal modo la experiencia de la va de Dios por eso la clavamos como hijo como palabra que habla de la verdad él descubre esa presencia en todo y en todos y entonces toda la vida de Jesús es quitar muros de separación tender hacia la fraternidad y eso es un espíritu extraordinario que es un espíritu liberador siempre pero es un espíritu también apasionante y muy válido para cualquier época de la historia porque no es una ascesis es una mística y es una mística que Jesús le da una confianza extraordinaria incluso en los momentos tan oscuros como fueron por ejemplo por su misma muerte hay la confianza en Dios que prevalece sobre lo demás por eso Jesús dice que es el primogénito de los creyentes esto para mí es fantástico y es una palabra inagotable Jesús de Nazaret por eso a la iglesia le queda hoy hacer inolvidable a Jesús de Nazaret con su forma de vivir a la iglesia que soy también yo que somos yo y además me siento que muchas veces criticamos a la iglesia sin tomarla que hay que criticarla ojo pero tomando conciencia de los que creamos y los que nos consideramos que somos parte de la vida que tenemos nuestra función yo me he encontrado pues eso teniendo gente que no piensa como yo pero cuidado yo he pensado como ellos y cuando yo veo por ejemplo ahora pues oye viene otra vez con las vestimentas de tipo esto con los latines yo eso he obligado a los mismos estudiantes en mi tiempo pues a estudiar latín y a vestirse de esta forma o de la otra por lo cual yo lo comprendo todo eso y jamás se me ocurre a mí echar contra la iglesia ni contra los obispos directamente porque el primer incoherente soy yo y lo que amo es a esta iglesia que es santa y pecadora pero que está en proceso de conversión en camino en ese camino a la fe exactamente a la escucha de lo nuevo exactamente tú y Jesús podríamos seguir aquí hablando toda la mañana pero no es cuestión ¿verdad? bueno igual lo hacemos cuando acabemos los focos otro día seguimos hablando y ya sabes que uno ya a estas alturas repite siempre lo mismo ¿sabes? dícete yo sabré lo que dice nunca está además de escucharlo Jesús Jesús espeja la escucha de lo nuevo un camino en la fe editado por San Pablo muchísimas gracias por el libro por la charla y gracias también a ti Jesús hasta todo el día que nos veamos siempre y gracias a todos por escucharnos eso no dejen de hacerlo les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en religión digital muy buenos días chau 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 Gracias por ver el video.